Allí donde los tres caminos se cruzan, corrió sangre Y aunque todavía no habían certezas como para confirmar la tragedia Hubo algo que le embriagaba los sentidos y lo volvía a torcer Un pájaro que hablaba le dijo La ignorancia no te salva Mientras el cuerpo ahí tirado, abandonado de sus propias fuerzas Le hacían temblar las rodillas y le acalambraban las neuronas del buen pensar No, 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 no Cada vez que a ella se le enredaba el pelo entre los dedos de él O que los dedos de él se enredaban entre los pelos de ella Segundos después, ocurría algo trágico La videocasetera se tragaba la cinta El libro que abrían tenía algún error de impresión El azúcar quedaba húmedo y compacto en el fondo del tarro Ellos suspiraban y proponían sin sentido no acariciarse más Pero volvían a lo mismo cada vez que lo olvidaban A frotarse los pelos y los dedos y los nudos Jugar a postergarlo todo A degenerar las cosas más íntimas La gentileza con la que el muerto le devolvía la mirada Era solo comparable a la ternura de un padre Canalla al cruzarlo, muerto era otra cosa Y ya dije que en las tripas se le revolvían los modales La buena educación Porque escapando de la herejía y el homicidio Encontró otro en el camino Acá solo profetizado La desgarrada tela con la que él se tapaba el rabo Antes había sabido ser el pijama con el cual dormía de niña La tomó del brazo y la levantó como casi todas las noches Ella se negó con una resistencia falsa, fraternal Las prendas por el suelo se desparramaron como anhelos suicidantes Y las palmas no se quedaron tranquilas hasta no encontrar la humedad Una fundida a la otra en un abrazo palmario Por un momento se quedaron callados de la boca para adentro Inmediatamente después, ella menstruó en la cama Y fue ahí cuando comprendieron que inevitablemente debían suspenderlo todo La comida de la boca Y fue ahí cuando después la enfermedad ¿Vale? 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 Pero en el fondo era la renuncia que nunca formuló, la sentencia que no acató. Por eso ahora las rodillas, las rodillas de vidrio, las pequeñitas rodillas afeminadas. Así todo fue que Edipo, próximamente Rey, siguió su camino a la mítica ciudad de Tebas. ¡Gracias por ver el video!